Tema número 3. Personas creativas en educación. Vamos a tener en cuenta la reflexión de Daniel Traverso sobre los pedagogos más creativos de América Latina. Así como la pedagogía, la educación es guiada por la realidad social de un momento determinado. Es por ello por lo que consideramos oportuno que las nuevas generaciones puedan conocer o recordar aquellos pedagogos que gravitaron con sus posicionamientos y propuestas educativas creativas en América Latina, basadas en el contexto real y las necesidades de las personas de su comunidad. Primero, José María Arguedas. Este escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano es considerado uno de los tres grandes representantes de la narrativa indigenista en el Perú. El Centro de Documentación Simón Rodríguez, del Parlamento Andino, conmemora el fallecimiento de José María Arguedas, ocurrido el 2 de diciembre de 1969 en Lima. Fue defensor y promotor del folclore peruano, en particular de la música andina, es de resaltar su contribución a la revalorización del arte indígena, reflejada especialmente en el huayno y la danza. Se desempeñó como director de la Casa de la Cultura del Perú y director del Museo Nacional de Historia. También fue profesor de etnología y quechua en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones. Sus obras representativas son Segundo, tenemos a Paulo Freire, nacido en 1921 y fallecido en 1997. Fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX, con su principio del diálogo. Enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas. Y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Fue emigrante y exiliado por razones políticas por causa de las dictaduras. Por mucho tiempo, su domicilio fue el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra, Suiza. Sus obras representativas. La educación como práctica de la libertad de 1967. Pedagogía del oprimido de 1970. Pedagogía de la esperanza de 1992. Profesor sí, no tía. Cartas a aquellos que se atreven a enseñar de 1993. Pedagogía de la autonomía de 1996. Tercero, Vicky Colbert. Educadora cuyo concepto clave es que las prácticas de enseñanza, transmisivas, memorísticas y pasivas, deben dar paso a un aprendizaje cooperativo, personalizado, participativo y constructivista. Nos dirige hacia un nuevo concepto de escuela que deje de estar centrado en el docente, para pasar a estarlo en el estudiante. Para ello, se debe encabezar un cambio cultural que no ponga el énfasis en la transmisión de información, sino en la comprensión y construcción social del conocimiento. En su modelo escuela nueva, los estudiantes se desenvuelven en pequeños grupos, mediante un diálogo y una interacción constante. No solo obtuvo excelentes resultados, sino también retención escolar, disminución de la tasa de deserción y repetición, mayor y mejor autoestima, igualdad de oportunidades de participación entre niños y niñas, y una optimización de la convivencia y el comportamiento cívico del alumnado, por medio de gobiernos estudiantiles. Este modelo tiene presencia en Brasil, Chile, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Perú, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana en América Latina, y fuera de nuestra región, en países como Guinea, Timor Oriental, Uganda, Filipinas, Vietnam y Zambia. Sus principales enseñanzas son un aprendizaje activo, participativo y cooperativo centrado en los estudiantes, un currículo relevante relacionado con la vida diaria del alumno, un calendario y un sistema de evaluación y promoción flexibles, una relación más cercana y fuerte entre la escuela y la comunidad. Cuarto, José Carlos Mariategui. Muchas veces se ha señalado que el pensador peruano José Carlos Mariategui, nacido 14 de junio de 1894 y fallecido 16 de abril de 1930, representa la referencia más alta del pensamiento socialista latinoamericano, de un marxismo creativo, incorporó el indigenismo, el feminismo y las corrientes de vanguardia artística y estética de su época. Por la riqueza de su aporte intelectual y político, razones sobran para considerarlo una cumbre de la política y la intelectualidad latinoamericana. Decía, la revolución no es solamente la lucha por el pan, sino también la conquista de la belleza. Sus obras representativas, la escena contemporánea, siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, el alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy, la novela y la vida, defensa del marxismo, el artista y la época, signos y obras, historia de la crisis mundial, peruanicemos al Perú, temas de nuestra América, ideología y política, cartas de Italia, figuras y aspectos de la vida mundial, tomos 1, 2 y 3. Quinto, Gabriela Mistral, nacida el 7 de abril de 1889 y fallecida el 10 de enero de 1957, escritora y premio Nobel de literatura en 1945. Su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo Socorro, Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, utilizado por primera vez en el poema del pasado, publicado en diario El Coquimbo en 1908. Gabriela Mistral, una de las poetas más importantes del siglo XX, maestra rural y educadora, consiguió el galardón más importante de la literatura universal. Fue doctor honoris causa por la Universidad de Guatemala Mills College de Oakland, California, y por la Universidad de Chile, entre otras universidades. Su obra está traducida a más de 20 idiomas. Sus obras representativas son Sonetos de la muerte de 1915, desolación de 1922, lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje de 1923, con prólogo de Palma Guillén, ternura, nubes blancas, poesías y la oración de la maestra de 1930, tala de 1938, antología de 1941, selección de la autora. En conclusión, estos docentes representativos de algunos países nos enseñan que la creatividad parte de cada contexto, que cada uno la puede desarrollar de acuerdo con sus necesidades. Nos ilustran que escribir, publicar y compartir conocimiento fortalece el pensamiento creativo y la innovación. Todos estamos invitados en las ISTP a hacer ejemplo y a marcar historia.